Dos amores Tengo tanto corazón Que ya menos me decido A quedarme con los dos Ay, cómo haré Pa' decidir ¿Por qué seré tan infeliz? Quisiera yo Partirme en dos Ay, qué mi amor Sin solución Aún no lo quiero por bueno Por ranchero y querendo El otro me trae de un ala Porque me habla con pasión Ya no sé qué hacer conmigo Tengo tanto corazón Que ya menos me decido A quedarme con los dos Ay, cómo haré Ay, cómo haré Pa' decidir ¿Por qué seré tan infeliz? Quisiera yo Quisiera yo Partirme en dos Ay, qué mi amor Sin solución No no lo digo No no lo digo No se metraes Espeliz Ñ Gracias.